Sofía Rivera Torres le hizo la vida imposible a Verónica Tuzén. La presentadora Sofía Rivera Torres no sale de una y ya está en otra. Luego de ser duramente criticada por hacer bromas pesadas en contra de Lucero Mijares, ahora está nuevamente en el ojo del huracán debido a que tras la partida de Verónica Tuzén se recordaron los momentos en que Sofía le hizo la vida imposible a Tuzén. Verónica Tuzén era muy amiga de Eduardo Videgaray y de su entonces esposa Mónica, lo cual nunca logró superar Sofía Rivera. La situación empeoró cuando todos trabajaron juntos en el programa ¿Qué importa? Rivera no paró hasta conseguir que Tuzén dejara el programa, pues no la quería cerca de Videgaray, lo que creó un ambiente laboral tenso y hostil. En junio del 2020 Verónica Tuzén se despidió del programa ¿Qué importa? luego de cuatro años de compartir pantalla con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, también conocido como La Estaca. Su salida fue sorpresiva y no se dieron muchos detalles al respecto, lo que dejó a muchos seguidores con dudas sobre las verdaderas razones de su partida. Durante su despedida virtual, Verónica no especificó los motivos de su salida, pero según el periodista Alex Caffey fue por temas de salud mental. Se rumoraba que no se llevaba bien con su compañera Sofía Rivera Torres, quien en ese entonces era novia de Eduardo Videgaray. La tensión entre ambas era evidente y afectaba el ambiente de trabajo. Compañeros del foro refiriendo que la relación entre Verónica y Sofía era mala. Mientras Susana era considerada buena onda, Sofía Rivera Torres era vista como prepotente, altanera y grosera. Sin embargo, todos la soportaban por ser la novia de Videgaray, lo que le daba una posición de poder dentro del equipo de producción del programa. Eduardo Videgaray había quedado viudo de su exesposa Mónica, pero Verónica ya conocía a ambos desde antes. Verónica, Eduardo y el Estaca ya trabajaban juntos en el programa de radio La Corneta. Posteriormente fueron invitados a la televisión para hacer el programa Que Importa, donde más tarde se integró Sofía Rivera Torres generando conflictos. Llena de celos y envidia, Sofía, la entonces novia de Videgaray, comenzó a hacerle la vida imposible a Verónica porque no soportaba que fuera amiga de Eduardo. Verónica decidió renunciar para no perder la amistad de Eduardo, cansada de las groserías y desplantes que recibía constantemente de parte de Rivera, quien parecía empeñada en apartarla del equipo. Tiempo después, Sofía se casó con Eduardo. Mientras tanto, Verónica Toussaint encontró nuevas oportunidades y tuvo un programa en Grupo Imagen llamado Qué Chulada, junto a Marta Guzmán y Mariana. También participó en un programa de Comedy Central y otro de Comedia en Prime Video, demostrando su talento en diferentes plataformas. Tras saberse que Verónica Toussaint perdió la lucha contra el cáncer, el mundo del espectáculo se estremeció. En medio de la tristeza, en redes comenzaron a recordar los malos momentos que Sofía Rivera Torres le hizo pasar a Verónica. Muchos creen que Verónica se fue con el resentimiento en contra de Rivera, aunque ella siempre negó tener problemas con Sofía. Mientras la partida de Verónica ha generado una oleada de recuerdos y sentimientos de tristeza, sus familiares, amigos y seguidores lamentan su ausencia, pero también surgió el debate sobre la influencia negativa que Sofía Rivera Torres pudo tener en su vida profesional. Pues más allá de su mala experiencia con Toussaint, la actual esposa de Videgaray sigue de peleonera con el que se le atraviesa por enfrente. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo Berlote.